decían que eras el jefe de la mafia que más dinero ganó aparte de al capone que ganabas de seis a ocho millones por semana nunca aspiré a ser un mafioso pero cuando tenía 17 años mi papá tuvo una sentencia de 50 años de cárcel mi mejor amigo me metió en el cuarto armaron bien la trampa seré sincero cree que podrían matarme esa noche hay muchas personas con las que sentarse y conocer pero michael eres una de las personas más fascinantes con las que esperaba conversar y aquí tienes los ojos de nikki que te va el muchacho ya mike y francis apaga eso que nadie quiere verme cuando oyes sobre la época moderna ni siquiera la moderna la película el padrino todos tenían el póster y ves la película y hoy es sobre michael corleone piensas de verdad hay un personaje así tú eres en la vida real el michael corleone per se de esa historia no es emocionante estar aquí contigo te agradezco por por a tomar el tiempo y recibirnos aquí en tu casa gracias y me han comparado obviamente con michael creo que es una buena comparación a veces porque al patrino hizo un papel fantástico en esa película si hay cierto ritmo que veo una película con ellos y lo veo contigo las maneras es asombroso cuán cerca están de los manerismos que tienes en tu modo de hablar pues vamos al tema si no conoces a michael francisi te daré estadísticas es el mejor modo de a comenzar para que sepas con quién estamos sentados en 1986 la revista fortune 10 de noviembre fortune hace un artículo de los 50 jefes de la mafia más importantes sí sí y cuando la lees la parte que me parece fascinante es esta te colocan en el lugar 18 sí y tenían a john gary en el 13 lo lees y dices bien tú en el 18 gary en el 13 a anthony salermo el primero y hay otros nombres como carmine persico trabajaste muy de cerca por muchos años salvatore santoro algunos de los nombres que la gente conoce la parte que mire michael no hay ni una persona en la lista que comienza con la cifra 3 excepto tú gory tenía 46 años tú tenías 35 no hablamos sólo de alguien que llegó al nivel más alto de las cinco familias la familia colombo tú lo hiciste con 35 años cómo fue ser ascendido en ese entorno y en esa familia diría que tuve un buen modelo a seguir en cuanto a a mi papá era una persona de peso en esa vida y bueno yo amaba a mi padre él era era todo para mí mientras crecía era una figura importante allí no es que yo intentaba emularlo patrick porque de pequeño nunca pensé que sería parte de la mafia yo tenía ideas diferentes era deportista iba a la escuela pero cuando tomé la decisión de entrar en esa vida en cuanto a mí el mejor tipo en la vida al que poder seguir pues era mi papá aprendí mucho de él directamente viendo todo lo que sucedía sí cómo se comportaba como la gente lo respetaba el respeto que él tenía por mi mamá y mis hermanas pues su modo de moverse y en un hombre entre hombres desde que yo tenía cinco años mi padre me metió en la cabeza mira michael has de ser un hombre entre hombres esa es la norma de vida que tienes que igualar en muchos aspectos él formó la persona que llegué a ser después en la vida si tanta reputación en la calle que puede saber si alguien te hizo algo y sabía quién era tu papá había una línea que no se podía traspasar cómo fue criarte en ese entorno fue diferente ya sabes siempre cuento la historia yo era deportista y el béisbol era lo que me gustaba y mi papá nunca se perdía un juego sin importar lo que estuviera haciendo negocio de la mafia o legal si yo jugaba ahí estaba él y llegaba en un gran cadillac negro o lake negro y bajaba del auto vestido con un traje siempre iba con el cinco o seis tipos nunca viajaba solo y yo bateaba y ellos llegaban al campo el umpire lo miraba y nunca me marcaba strike 3 pues tenía sus ventajas ser el hijo de sony francés y él él era un gran padre obviamente yo sabía que había algo distinto en él pero mi papá nunca hablaba de eso en la casa en serio nunca no sabías realmente lo que sucedía nunca por él lo sabía porque la figura de perfil tan alto que vivíamos en un entorno donde había policía cerca todo el tiempo y él estaba bajo vigilancia de cinco o seis agencias diferentes de los federales hasta estatales y locales estacionaban autos cerca de nuestra casa nos seguían a todas partes yo los veía a veces como enemigos porque veía a mi papá como mi héroe sabía quién era él obvio leía los periódicos él aparecía mucho ahí yo observaba cosas pero nunca de su boca él nunca lo hablaba en casa en la casa éramos sólo una familia eso no existía no es interesante sí hay seis áreas de las que me gustaría hablar una es la historia cómo era la vida cómo era el juego porque escribiste un libro te haré una oferta que no puedes rechazar lo que tienes que experimentar ahora es igual en el lado empresarial hay mucho que aprender para los emprendedores que ven esto cómo identificar a los consiglieris hablemos de eso lo que significa ser un consiglieri el juego entre cómo lo identificas porque es fascinante cómo hablas de eso en el libro naturaleza humana cómo detectar las estupideces y detectar a gente que intenta aprovecharse de ti algunas de las cosas que tú viste también preguntas sobre personajes y te haré unas preguntas divertidas al final de la charla porque no comencemos con cuando supiste y dijiste quiero entrar como entraste en en la familia quiero ser un mafioso cómo se produjo toda esa experiencia mira patrick nunca aspiré a ser un un mafioso estaba en asuntos diferentes pero cuando tenía 17 años mi papá tuvo una sentencia de 50 años de cárcel y se fue para cumplir la sentencia y me senté con mi papá lo visité en la prisión federal antes de que lo enviaran en la penitenciaría y me dijo michael soy inocente no cometí ese crimen lo acusaban de planear una serie de robos a bancos en todo el país dijo no soy ladrón de bancos los testigos eran todos drogadictos yonkis y yo sabía algo mi papá odiaba todo lo relacionado con drogas predicó contra eso inventaba historias de drogadictos para asustarme que nunca tomara drogas yo sabía que no se relacionaba con gente así y yo lo creí y cuando se fue yo colombo el jefe de nuestra familia éramos cercanos me acogió bajo su cuidado porque mi papá era su subjefe y así conocía muchos de los amigos de mi papá y ellos me influían mike que haces yendo a la escuela yo era alumno de premedicina entonces wow y me dice ya sabes si no ayudas a salir a tu padre morirá en prisión y fui a verlo en leavenworth y dije papá no voy a estudiar vas a morir aquí si no te ayudo él no quería eso y discutió un poco quiero que vayas a la escuela que estudies demasiado tarde lo he decidido me dijo si vas a estar en la calle quiero que estés del modo correcto en su mente el modo correcto era ser miembro de su grupo y me propuso entonces para la membresía en el grupo ya sabes lo interesante para mi padre en ese momento nunca me dijo de qué se trataba se supone que no debes hablar de esa vida con nadie de afuera y él no violó esa política ni siquiera conmigo su hijo y papá era un buen soldado dijo vete a casa te contactarán haz lo que te digan como un entrenamiento práctico y dos semanas después estaba con el jefe y él me explicó las cosas y me dijo que esperar el año y medio siguiente fui como un recluta fui aprendiendo las cosas tuve que hacer lo que me dijeran para demostrar que era valioso entonces la noche en halloween de 1975 es cuando fui formalmente aceptado en el grupo lo recuerdas claramente claramente si es breve y bonito pero muy serio habían seis más contigo seis entramos individualmente lo hace solo entonces eran seis de ustedes y de esos seis parece que eres el único que está vivo están todos muertos están todos muertos uno murió de causas naturales los demás fueron asesinados vaya y por qué estás aún aquí porque si si leemos la historia tú 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 sales fuera y no es que delataste a nadie o te hiciste informante no hay nada de eso que pudieran decir ni ninguno de los hombres molestos porque te fuiste no te llaman informante dicen es impresionante ver que pudo lograrlo estamos orgullosos de él y algunos de tus enemigos dicen cosas buenas de ti y cómo fue ese proceso para ti nunca oímos que alguien sobrevive cuando deja la familia cómo te sucedió bueno patrick yo no tenía un plan grandioso no hay ningún esquema para dejar esa vida no es entrar en un programa y sobrevivir y sólo lo digo porque es un hecho no sé de nadie más que lo hizo con éxito especialmente en el nivel que yo alcancé estaba en un nivel bastante alto yo no sabía cómo resultaría sabía que cuando me fuera algunos se molestarían no se deja esa vida no se permite renunciar y tuve muchos problemas como resultado pero para mí esto tiene dos lados hay un lado espiritual soy una persona de fe y lo claro para mí es que creo que dios tenía un plan y un propósito diferente para mi vida y en los últimos 20 años he visto más evidencia de eso y estoy muy seguro de eso es el plan de dios pero aparte de eso entiendo que dios nunca te lanza el fuego sin prepararte antes yo pasé 20 años en la mafia nivel muy alto y era un buen estudiante de esa vida yo observaba y miraba llegué a cierto nivel y sabía que tenía que hacer cambios uno de los horrores sobre esa vida y no sé si lo sabes pero podrías estar en problemas muy graves tu mejor amigo te lleva un cuarto y no sales de ahí desgraciadamente lo experimentado en mi vida con otras personas por eso dije bien no van a llevarme en un cuarto tendrán que trabajar para atrapar me me fui de nueva york nunca lo habría logrado en nueva york me fui al otro lado del país a california una cosa es intentar meter a alguien en un cuarto y otra es enviar a matones e intentar atrapar a alguien que sabe lo que sucede nunca puse una casa en mi nombre ni servicios nunca fui a un club nocturno lugares malos para mí sé quién anda por allí y si alguien me ve llama nueva york voy al estacionamiento un liquidado dejé de crear patrones en mi vida nunca iba al mismo restaurante cada martes nunca paseaba mi perro cada mañana a las 7 así si alguien me observaba le costaría mucho saber dónde estaba yo era muy disciplinado en eso muy disciplinado porque nunca vendía mis ex socios había tipos muy capaces y lo que ocurrió yo sobreviví a todos fueron a la cárcel los mataron hubo una gran guerra en nuestra familia en los 90 unos 13 hombres asesinados otros 20 o más fueron a la cárcel de por vida yo sobreviví a todos y lo principal para mí es que nunca testifique contra nadie no envía a nadie a prisión no metía a nadie en problemas si lo hubiera hecho habría sido mucho peor porque algunos tenían sentimientos personales contra mí porque cuando me fui ganaba mucho dinero y muchos ganaban conmigo y cuando cierras eso la gente se molesta y lo resistieron especialmente mi jefe de entonces pero que él no hiriera a nadie por un tiempo realmente me favoreció ya escucha no hay garantías y sigo teniendo cuidado cuando voy a ciertos lugares hasta hoy sí veras claro que sí el nivel de paranoia sigue no es paranoia no es nada de machos no quiero que creas eso es que me siento muy seguro pero mira dios no te dice que seas estúpido no puedo regresar a brooklyn y decir hola chicos regreso al barrio la sería como no tener consideración yo no hago eso pero mira soy orador estoy delante de miles de personas cada semana he firmado libros no sé quién puede estar en esa fila pues nunca se sabe ya no soy un muchacho dios me ha bendecido con cosas buenas en mi vida y creo que estaré aquí un tiempo más pero si no que puedes hacer así es como veo las cosas parece michael que eres muy resuelto cuando hablo contigo no estás incómodo por nada y eso es fascinante y hablando de cifras no sé si todos saben qué tipo de cifras producías lo que leí de ti es que ganabas de 6 a 8 millones por semana 6 a 8 millones por semana y vendías medio millón de dólares de gasolina al mes y decían que eres el jefe de la mafia que más dinero ganó aparte de al capone y mucha gente ganaba dinero contigo cómo sucedió la gente cree que los mafiosos están en sus clubes sociales y apuntamos a distintos negocios vamos a quedarnos con ese yo haré aquello normalmente no sucede así lo que pasa es que la gente viene a nosotros se acercaban a mí con todo tipo de propuestas eran mayormente tipos que dentro de su empresa tenían un modo de hacer dinero y pensaban que podrían hacerlo conmigo puedo protegerlos puedo financiar los somos más fuertes todo eso y así sucedió en el negocio de la gasolina un tipo vino a mí en una operación muy pequeña de gasolina y dijo mira tengo el modo de defraudar al gobierno en impuestos por cada galón de gasolina me gustó porque en ese tiempo no me gustaba el gobierno ya y mis objetivos entonces eran siempre grandes empresas no iba tras empresas pequeñas la lista de empresas que veo no ibas tras las pequeñas no no tras las pequeñas las que se lo pueden permitir sin problema y el gobierno era una empresa grande sucedía que él tenía otros dos tipos listos que intentaban extorsionarlo en su negocio y yo pude resolverle eso entonces hicimos negocios juntos y te diré cómo sucedió puse a alguien a su lado porque no lo conocía bien le dije este tipo estará contigo vamos a ver exactamente lo que haces e intentaremos trabajar y el tipo que puse con él era mi carnicero un tipo grande con una cicatriz fornido le decíamos big ven y llegaba a mi casa cada sábado y llevaba carne a mi casa ese sábado llegó y cargaba una caja grande en su hombro dije porque traes toda esa carne haremos una fiesta y no me enteré y él dice el jefe no es carne y que es pena la cocina vamos a la cocina baja la caja la abre 280 mil dólares dice es el primer bistec de gasolina para resumir la historia captó mi atención en ese punto yo aumente esos 280 hasta unos a veces 8 millones por semana por semana por semana sí básicamente cree el plan basado en esa pequeña idea que él tuvo y ellos no lo averiguaron y defraudamos al gobierno en impuestos por cada galón de gasolina eran 20 40 centavos dependiendo de dónde estabas ubicado el gobierno no podía descubrirlo teníamos un plan muy eficiente siempre íbamos un paso por delante es esto parte de la historia rico que era ese tipo de cadena en la que una empresa tras otra tras otra tras otra y la última se declaraba en bancarrota y se hacía para evitar pagar los impuestos y te permitía así competir contra tu mercado tenían a tipos que compraban un millón de galones y ellos compraban dos y tienen 10 millones de galones de ustedes y ustedes son uno de sus mayores proveedores patrick nosotros tú ni siquiera eres de texas un italiano haciendo eso tenía probablemente 300 gasolineras algunas con marca y otras sin marca lo que hacíamos era digamos en una de móvil dijo ese nombre porque trabajábamos con ellos si vamos a una y decimos cuánto pagas por galón se paga un dólar te gustaría pagar 95 centavos cinco centavos es mucho ahorro claro genial te diré lo que haremos cuántos galones cuántas cargas por semana recibes de móvil recibimos 6 bien compra 3 a ellos y 3 a nosotros lo traeremos a mitad de la noche ahorraremos eso al final querían que nosotros le sirviéramos toda la cantidad ya no querían comprar nada de móvil dije debe mantener su marca nadie podía competir con nosotros compramos un par de gasolineras y recuerdo un incidente había cuatro gasolineras en la esquina grandes compramos una fui a las otras tres y dije este es el trato yo tendré el precio más bajo en la esquina si ustedes venden a 95 yo vendré a 92 si venden a 92 bajaré hasta 80 hasta sacarlos del negocio mantengamos cierto nivel y no tendremos que competir dijiste eso hay un número regulador que se usaba para que nadie dije si mantienen este precio estará bien si intentan competir conmigo los no que haré porque no pueden competir de todos modos muy pronto todos me compraban a mí nunca volverán a ser igual no sé si leí bien esto vi que hablas uno de los tipos con quien hacías negocios en ese tipo de la gasolinera que por ocho años rastreo todo lo que hacías y fue quien terminó siendo el confidente que daba información y detuvo toda la operación si era mi socio ya falleció nunca hubo una mala palabra en los siete años que estuvimos juntos mis hijos lo llamaban tío larry sus hijos me llamaban tío michael todo el tiempo yo fui su sustento él sabía que si se metía en problemas yo era un tipo al que ellos querrían y escribía un diario sobre mí testificó contra mí en un caso uno importante rudy giuliani me citó y fui absuelto así que el jurado no lo creyó tú ganas todo el dinero de la familia y ellos felices contigo pero al mismo tiempo pues tú también estás ahí que sucedió cuando de repente estás creciendo muy rápido qué tipo de amenazas comenzaste a ver cuando algunas personas con poder decían un momento no me gusta que este tipo tenga tanto poder si sabes que sucedió tenía un par de cosas contra mí número uno yo era joven y los más grandes tienden a molestarse eres joven haces todo eso ganas mucho dinero y eso viene con el territorio no se puede evitar intentas lidiar lo mejor que puedes no avivas ese fuego por decirlo así pero sucede también me había asociado con los rusos y tenía a todos los mafiosos rusos en brooklyn eran mis socios un grupo grande creo que fue news day una publicación de long island escribió una historia de que yo tenía tanto poder que iba a abandonar a la familia colombo y comenzar mi propia familia nada de eso era cierto fue como un cuento de ficción invención pero la gente lo creyó y mi jefe comenzó a preguntar a alguno de los rusos ya veo y comenzó a suceder algo así yo lo sabía y era precavido con eso mi papá y yo lo hablamos él estaba siempre dentro y fuera de la cárcel con condicional cuando estaba afuera conversábamos yo sabía que tenía que protegerme y eso viene con el territorio que fue lo que sucedió cuando pensaste bueno voy a echar un vistazo a lo que sucede conmigo fue la historia de joe y colombo fue lo de castelano lo de gory lo que gory hizo o qué fue lo que te hizo pensar voy a poner un poco más de atención en lo que sucede en los negocios ahora pues no fue eso fue fue un incidente que tuve personalmente con mi jefe cuando ellos básicamente me metieron en un cuarto y realmente me pusieron en el punto de mira había una historia que decía que yo había robado más de dos mil millones al gobierno y le daba a la familia dos millones de dólares por semana y me interrogaron ya sabes dos mil millones michael dije oigan cuando escriben de los demás es una mentira cuando escriben de mí de repente es la verdad vamos hombre les doy todo ese dinero no tienen que hacer nada yo me ocupo de todo no metí a nadie en problemas nadie aquí está en riesgo si alguien cae seré yo y mis muchachos dije ya que está pasando aquí y me molesté un poco y después hablé con el jefe y no debes de perder la cabeza con el jefe pero me enojé mucho y después tuve que calmarme un poco pero eso me puso en alerta y pensé realmente tengo que cuidarme porque bueno algún error en esto y lo pagas con tu vida y como dije aquello me hizo ser muy precavido seré sincero creí que podrían matarme esa noche armaron bien la trampa mi mejor amigo me metió en el cuarto era un cuarto en brooklyn seré sincero contigo tuve que bajar del auto y entrar en esa casa un apartamento en el sótano probablemente un camino de 30 yardas fue la más larga y la más corta caminata en la vida para mí vaya ya al hablar ahora aún puedo oír el canto de los grillos y recuerdo el aroma de las flores increíble mira patrick cuando crees que vas a morir y yo no era un tipo religioso entonces comienzas a orar yo estaba nervioso intenté no demostrarlo porque pensé bueno si es el final pues ya está te condicionas a eso sí pero esa fue la noche y no lo agradecí años después escuchan historias de que tu padre estuvo involucrado y no lo estuvo como te sientes con esa situación donde tu papá realmente dijo averiguemos y michael de veras gana ese dinero y no recibimos nuestra parte como respondiste a eso entonces creo que mi papá me lanzó bajo el camión esa noche él entró por separado y me dijeron que no me defendió retrocedió un poco y dijo oigan si mi hijo roba es él quien lo hace yo no hago nada estoy con la condicional él maneja todo ustedes se llevaban mal entonces nos llevábamos muy bien me dolió mucho porque pensé cómo me hizo realmente pausar pensé si esta vida puede separar a padre e hijo que tenemos entonces nunca le dije nada a él porque bueno en la mafia aprendías a dejar las cosas tranquilas hasta llegar el momento correcto y realmente me hizo pensar que tenía que ser cuidadoso él me decepcionó mucho no no cambió mi amor por él ni nada pero si estaba realmente decepcionado me dolió mucho por un momento como ese ese es una gran cicatriz él te crió te dijo que fueras todo un hombre influyó en quién eres ahora y él iba a los juegos y siempre estaba en tu juego desde ese momento cómo confías en alguien y no crees que en algún momento cualquiera se pondrá en mi contra esa es a la parte de la fe que lo cambió completamente que produjo la paz sí pues ya entiendo a mi padre sé que eres un producto de esa vida y lo entendía aunque no lo valoraba sé que mi papá aún me amaba no era eso es muy difícil de explicarlo y mi esposa tiene un problema real con eso ella dice bueno como perdonas eso yo solía decirle no te preocupes está bien y tenemos un vínculo especial entre nosotros y yo entiendo la mafia también soy un producto de ella pero me decepcionó porque yo nunca le habría hecho eso ahora casi se lo agradezco porque te diré algo patrick conocí a mi esposa dos años después de eso entonces tomé la decisión de dejar esa vida pero si ese inocente incidente no hubiera sucedido con mi papá creo que no me habría ido nunca o creo que fue como dios me separó de ese vínculo de ese agarre que mi papá tenía sobre mí al mirar atrás dije realmente fue bueno pues creo que nunca me habría ido es asombroso que lo proceses así no sé quién puede sentarse y atravesar eso y no verlo del otro modo pero tu modo de procesarlo y su demanda para dar a tu vida quizá una situación de segunda oportunidad muy interesante él tiene ahora 100 años me decías que tuvo una cirugía recientemente está bien tiene agudez mental cree que va a vivir mucho tiempo eso es genial todavía me habla como si fuera parte de la mafia él es increíble todavía se acuerda y cuenta historias que recuerdas michael sí y siempre digo esto mira mi papá hizo muchas cosas duras en su vida y yo también fui a la cárcel por un delito del que no era culpable pero ese delito por el que él cumplió 38 años de prisión yo sé que él era inocente de eso y me llevaré eso a mi tumba de verdad al ciento por ciento investigue ese caso hablé con cada testigo que se retractó de ese testimonio presentamos la prueba policial que probó que mintieron en el juicio el fbi fue cómplice y los puso contra mi papá fue un caso arreglado lo incriminaron la gente dice se libró de mucho así no es como se supone que debe funcionar nuestro sistema el gobierno tiene suficientes herramientas como para atrapar a la gente del modo correcto no deben hacer eso lo hacen contra los malos un día lo harán contra los buenos si les conviene siempre digo a la gente no querrías la vida de mi papá en los últimos 50 años sufrió cumplió 38 años de cárcel mi hermana murió de sobredosis cuando él no estaba mi hermano era drogadicto se volvió contra mi padre entró en el programa de protección de testigos y testificó contra él y lo encarcelaron otra vez wow mi padre fue destruido allí vaya y mi mamá falleció en los últimos años antes de morir sólo puedo describir su relación como fea lo culpaba a él de todo en 33 años sin un esposo el hombre ha sufrido tremendamente tengo una herida real por eso yo amo a mi papá y nos reconciliamos sabes es asombroso que la gente diga que nunca ha vuelto a tener relación con él cuando me marché y dios ha cerrado el círculo descubrí una cosa patrick debes dar a los hijos los hijos quieren amar a sus padres debes darles una razón real para no amar a sus padres exacto segurísimo estoy agradecido por tener esa relación de nuevo ahora el restaurante sparks es famoso por poco castellano enfrente fue donde le disparó john gory y todo el asunto como era poca castellano era realmente solo un hombre de negocios conocí a paul no muy bien porque él era un jefe y yo más joven entonces pero estaba con él mucho tiempo y tuve un incidente con él sinceramente pues en la calle no hablaban muy bien de él no creo que tenía muchos amigos en las calles especialmente en las otras familias sé que en nuestra familia no hablaban bien de él era más un negociante ese tipo de cosas creo que la gente piensa que quizá no se ganó la posición que tenía porque estaba muy cerca de carlo carlo le dio ese lugar y era pues o él o gory en ese punto y john hizo el movimiento y ya sabes en la mafia no hay un proceso de elecciones si quieres quedarte a cargo lo haces a las malas no compites con un jefe y buscas votos compites con un jefe por eliminación mira el dinero está siempre en la raíz de casi todo si eras bueno y dabas ganancia a la gente callas bien a todos esa es la conclusión y si no les gusta te toleran porque les das ganancias y él tenía fama de ser un hombre codicioso y no encajaba en el perfil de un jefe de la mafia en cierto modo gory no hace ese movimiento por su cuenta como que captó a gente oye qué piensas intenta tener apoyo si sucediera eso cómo reaccionar a la gente en cierto modo sabía cómo se resolvería si lo eliminaba cada vez que tenías un desacuerdo con ellos obviamente tuviste muchos negociaste con ellos un par de veces como era la personalidad de gory porque tiene esa esa historia tan mítica ni se acerca a la cantidad de dinero que tú ganabas que lo hacía tan especial pues él él encajaba en el perfil de hollywood por decirlo así tenía el aspecto la pose y diré una cosa sobre john me cae bien y socialmente era muy divertido íbamos a un club mucha diversión era un buen tipo con quien estar negocios realmente no entendía el negocio era una pesadilla tratar con él en ese aspecto porque algo sobre gory en su mente siempre intentaba quedar arriba nunca puede ser un perdedor y es muy difícil negociar tenías que hacerlo pensar que él ganaba aunque ganaras tú era el único modo de conseguir algo y tenías que tener esa mentalidad en el trato con él y era muy difícil lidiar con él en ese aspecto yo lo respetaba porque no se andaba con rodeo sobre quién era soy un gángster un mafioso esto es lo que soy y eso es lo que quiero ser y lo decía públicamente lo decía en público así era y la gente decía que él destruyó la mafia él no destruyó la mafia creo que todos destruimos la mafia el gobierno nos ganó con su tecnología con las leyes con los informantes que tenían recuerdo leer lo que dijiste cuando fuiste a la prisión no te molestaron cuando él fue a prisión lo acosaron en prisión mi padre me enseñó algo dijo mike cuando vayas a prisión recuerda tres cosas tres palabras que harán que tu relación con otros sea fácil recuerda decir por favor gracias y lo siento cuando trocas con alguien lo siento por favor me pasas eso no te pones delante en una fila porque debería decir muchos tipos que no tienen ningún respeto en la calle quieren tener todo el respeto dentro y hacen un show para los demás y las pequeñeces se hacen grandes lo captas no puedes mandonear ahí tampoco puedes aceptar cualquier tontería la gente debe entender que quizá eres silencioso pero no me molestes yo no te falto al respeto y tú tampoco y john se comportaba diferente y pagó el precio conocí algunos que hacían eso negocios escribiste este libro te haré una oferta que no puedes rechazar y cuando leo libros dejo marcas y anoto anoté tantas cosas que cierto gracias por leer mi libro es un libro pequeño y me asombró te diré si no has leído este libro tienes que leer este libro salió en el 2009 y no había redes sociales espero que podamos lograr que el libro se convierta en un fenómeno porque creo que cada emprendedor vendedor líder debe leerlo haz una lista pondremos un link aquí abajo también tú uniste los negocios y la vida que viviste en la mafia y hablaste de muchas muchas partes diferentes de ella háblame de la negociación lo que sea que obviamente era una parte muy importante en tu negocio para nosotros es quizá vamos a una sala de juntas y estamos en el centro negociando con nuestros inversores o con la junta asesora como era para ustedes negociar ya pues era la base o el formato en que resolvíamos todo cada vez que teníamos que resolver una disputa de negocios o algo más grave negociábamos así lo llamábamos es chistoso porque mi editor tras leer ese capítulo ya no tenía más reuniones sino negociaciones todos hacen una negociación eran reuniones de alto nivel muy sofisticadas y teníamos ciertas reglas si eras un mafioso en una reunión tenías que ser respetuoso a pesar de cuál fuera la situación es decir si yo discuto algo y estoy mintiendo y tú sabes que miento no puedes llamarme mentiroso si me llamas mentiroso pierdes la discusión automáticamente tienes que pensar un modo de que la gente sepa este tipo se equivoca yo tengo la razón los veteranos lo hacían con mucho tacto intentaban meterte en una trampa o quizá decías algo y estabas acabado tenías que aprender bien a comunicar tu punto con respeto y tenías que conocer la mentalidad de la persona que intervenía tú no los derrotabas esos veteranos eran listos cautelosos tuve a muchos de ellos era muy común en mi vida cuando estaba en el negocio de la gasolina había alguien intentando hacerse cargo pues en nueva york somos muchos y constantemente nos enfrentamos unos a otros en diversos asuntos si alguien en mi grupo se metía en problemas negociábamos era algo constante en el negocio y aprendes a conducirte en eso y me ayudó mucho en mis habilidades para negociar en las empresas me ayudó realmente porque al entrar pensaba que lo que yo quería lo que aceptaría lo que mantendría y aprendí una cosa siempre es bueno dejar hablar a la otra persona que hable que siga hablando tú dices algo al respecto y hablará más y mientras habla puedes captar un poco su mentalidad su personalidad lo que puedes conseguir de él lo que no puedes conseguir me ayudó mucho para negociar tratos después y a veces puede ser la persona más inteligente en la sala y no quieres que nadie sepa eso quieres estar callado como si no supieras nada que los demás crean que son más listos que tú y otras veces no eres la persona más inteligente en la sala pero quieres que los demás crean que lo eres por eso hay que aprender a tener esa habilidad tú leías mucho lo que dijiste es del arte de la guerra no pues cuando eres fuerte tienes que mostrar que eres débil cuando eres débil tienes que parecerte fuerte y tú eras pues obviamente leíste el príncipe de maquiavelo era casi como la biblia para pues la familia pero siempre leías no no leía mucho me volví lector en prisión francamente no había mucho que hacer es algo que desarrollé creo por el camino un talento que me ayudó una habilidad número uno reconocía un buen trato porque recibían muchas cosas y reconocía lo que era bueno y lo que no iba a funcionar eso es importante porque puedes malgastar tu tiempo en cosas todo el día y segundo era siempre digo sabía colocar a las personas correctas en el lugar adecuado y motivarlos para servir en el trabajo mi mantra siempre era entonces haz lo que mejor haces y delega el resto y asegúrate de que seas el trabajo y eso siempre me funcionó hay cosas que no se me dan bien y ni siquiera intento hacerlas no quiero molestarme en eso pero conseguiré que alguien las haga así que te apoyas en el equipo sí sí tenía que hacerlo quién era el mejor tipo con quien negociar cada vez que estabas allí sabías que él sabría negociar y aprendiste mucho de él o sabías que no iba a ser fácil gory era duro pues sabía al entrar que tenías que ser más listo y dejarle pensar que él ganó pero irte de allí con lo que quieres de verdad si vaya si yo tuve que lidiar con él brevemente parece una tontería pero no lo fue entonces teníamos un gran mercado de pulgas y había dos socios allí uno era un contador era legal y él era mi hombre y había otro que era socio de él era un tipo de la calle no se llevaban bien el tipo robaban el mercado así que me lo contó y yo le saqué del mercado dije no puedes regresar nosotros lo tomamos pues él acude a john y john dice me contacta y suelta este tipo me pertenece y la mitad del mercado es mío le dije john el tipo ni siquiera sabía quién eres fue contigo ahora y de repente lo conoces de toda la vida así que negociamos dije a mis hombres que nunca se llevarían bien con ese tipo yo nunca me llevaré bien con john en este mercado tenemos que hacer algo o les compramos su parte o él compra la nuestra y yo sabía en ese tiempo que él nunca soportaría que yo comprar a su parte nunca orgullo sí orgullo por eso tuve que dejarle que comprar a mi parte pero si le decía que comprar a mi parte no querría hacerlo pues nos sentamos y dije john te compro tu parte y las primeras palabras fueron no me comprarás yo compro no yo compro así estuvimos al final yo cedí y dije compra mi parte y él compró y salimos compartimos el dinero lo que sea tras meses después el mercado cerró yo sabía lo que ellos harían quién sacó la mejor parte del trato no sé yo sé lo que conseguí quién sabe cuánto sacó él cuando hizo quebrar ese mercado pero salió mejor así y él pensó que había ganado y podía decir a todos que me sacó del mercado y yo conseguí lo que quería así es como había que lidiar con él muy interesante alguien más con quien negociabas bien que tenía un enfoque distinto a él pues negocié con castellano era duro él era un duro con él eran pequeños negocios pero era un jefe y podía controlar un poco más había que tener eso en cuenta pero tenías que ser respetuoso y mantenerte firme pero con él estaba bien realmente bueno negocié con fatoni salerno era el jefe de la familia genovese a mí me gustaba mucho tony realmente llegué a respetarlo los veteranos eran buenos los jóvenes no tanto pero yo tenía una ventaja siempre digo que mi padre al inicio fue mi mentor y él me daba ciertas indicaciones sobre cómo entrar y ganar y se le daba bien 35 como si fueras el lebron james de la época eras el más joven 11 años de diferencia con el segundo más joven que era gory y tú te sientas con esos tipos poderosos a negociar michael cómo se calculaba la compensación bien 40 centavos tengo medio millón de galones de 6 a 8 millones por semana cómo se reparte el dinero con los soldados y después tú cómo se repartía eso había un acuerdo y todos sabían cuáles eran las cifras o sea arreglaban un porcentaje para cada quien 10 por ciento aquí 20 por ciento allá o todo variaba 5 por ciento aquí y no había una cifra fija que siempre se aplicaba yo tenía mi propia fórmula lo entiendo y conversé con mi padre y llegamos a esta conclusión si era un trato legal no tenía que darle nada a nadie era mi trato yo tenía un par de concesionarias de carros un cine muchas cosas legales eso era mío si tú lo iniciaba si nadie te ayudaba a comenzar el negocio es tuyo al cien por ciento es mío no tienes que compartir nada no excepto si era traspasado y me daban dinero lo entiendo si no era totalmente mío ya veo mis cosas legales eran mías las de la calle eran diferentes como cuando me involucré en el principio en el negocio de la gasolina yo sabía lo que tenía quise hablar con mi jefe y le dije juniors estoy en algo con persico dije voy a mostrarte más dinero del que nunca antes has visto me dijo no movemos drogas no son drogas no me gusta eso entrar en el negocio de la gasolina pero este es el trato no necesito que hagas nada pero cuando otras familias se enteren de lo que tenemos todos querrán involucrarse en cuanto eso suceda lo arruinaremos tienes que mantener esto dentro de la familia si tenemos una discusión debes hacerme ganar no hagas política nada si haces eso por mí te mostraré más dinero del que nunca antes has visto él dijo hazlo y comienzo a llevarle dinero cada semana todo lo que tenías que hacer era sentarte y pedirle algo pero cada vez que negociábamos yo tenía que ganar ahora le llevaba dos millones por semana eso compra mucha lealtad y mi fórmula era si yo conseguí el trato y no necesito nada de ti te llevas 25 por ciento de todo el 25 por ciento regresa a la familia ya veo ya veo si te necesitaba en cierto modo como pedirte dinero lo que sea era diferente a cuando pues tal vez serás mi socio era de general un 25 por ciento del negocio 25% es el trato yo era capitán por eso no había nadie entre mí y gore entiendo se lo entregaba a él si yo era soldado tenía que entregarlo a mi capitán y lo distribuían cuando eres capitán sólo te reportas arriba no directamente al jefe hablaste del consigliere el asesor puedo decir que estoy donde estoy ahora porque he tenido algunos asesores asombrosos en mi vida hablamos antes de mi papá hablamos de tom y otros hombres que han afectado mi vida cómo sabes quién es un asesor alguien con quien puedes abrirte en tu mundo esa es una gran parte de tu vida y tus negocios y cómo lo identificas y cómo sabes este va a ser el hombre a quien acudiré el consigliere y es una posición oficial en nuestro mundo es un puesto alto o hay un consigliere asesor en cada familia y el asesor su posición oficial es ser el enlace entre los hombres y el jefe en otras palabras en la mafia nos dicen todo el mundo es igual quizás es el jefe pero sigue siendo igual no tienes derechos mejores que el soldado todos somos mafiosos lo único que tú tienes es una posición diferente tienes el control pero no puedes tampoco violar el derecho de un soldado si un soldado tiene un problema quizá con el jefe o algo se supone que acude al consigliere y éste arregla con el jefe y así es en la teoría en la práctica no funciona así porque el jefe nombra al asesor consigliere si tienes un problema con el jefe y acudes al asesor probablemente resultarás muerto ya veo así que nunca decías nada al asesor era como una posición sin sentido sabes normalmente era era un hombre al que el jefe respetaba del que quería cosas y conversaban y averiguaban que tenían que hacer en cualquier situación no tenías un asesor individual obviamente mi hombre de más confianza era mi papá si había algo y creía que necesitaba consejo lo hablaba con mi papá era inmediato si es bueno tener una persona quien acudir y decir mira especialmente mi papá pues él conocía muy bien la vida del soldado que había en un buen asesor si dijeras esto es lo que hay en un asesor muy bueno que dirías que era la sabiduría que tenía en esa vida ya claro también buen discernimiento y saber entender las cosas debería tener sangre fría y también ser sincero sí y no tener su agenda personal eso es importante pero poco frecuente es raro en la mafia pues había mucha política había que tener mucho cuidado que beneficio tenía ser un asesor es una posición muy alta si era pues el subjefe y el asesor eran prácticamente iguales en serio en serio vaya entonces una posición muy respetada ahora pasemos a la naturaleza humana cuáles fueron algunas de las cosas que aprendiste cuando ibas y negociabas o te reunías con gente y pensabas no sé si me siento cómodo con este tipo no sé si confío en él me siento cómodo confiando en él había una metodología que eventualmente creaste o era como por intuición cuando estás leyendo a la gente era más intuitivo diría porque todos eran muy diferentes obviamente si tuviste experiencia con alguien más de una vez pensabas sé que estoy por delante apoyo ese tipo era más por intuición porque conmigo tenías tantas tantas personas diferentes y sabía bastante bien cuando comienzas a tener experiencia en esa vida sabes enseguida cuando alguien te tiene ideas por decirlo así y busca bueno que las cosas no te vayan bien pues lidias con eso tal vez porque habrá probablemente una persona que termina siendo jefe en ese mundo tienes que ser muy bueno en la naturaleza humana debes ser capaz de detectarlo y ver quién es incluso en una negociación estás viendo y mirando ese tipo pensando él no está de mi lado este sí está de mi lado este tipo quizás sucedía mucho todo el tiempo sí correcto y sabes patrick el problema con esa vida pues esa vida es como es como una rueda que gira y el tipo que está abajo hoy puede terminar arriba mañana siempre tenías que tener eso en mente por ejemplo en el caso de gory él podía tener un soldado cerca que no era nadie realmente y de repente gory es el jefe y es así como el tipo se convierte en alguien y un tipo por quien no tenías mucho respeto ahora es mejor respetarlo ya veo y debido a eso siempre intentaba tratar a la gente correctamente muy interesante si muy interesante que sabes dónde va a estar ese tipo el día siguiente o la semana siguiente y él tiene información y tú tienes un problema es muy interesante cuando lo piensas porque si ese hombre asciende tendrá influencia no si hablemos ahora de un personaje interesante rudy giudiani sigue ascendiendo y quiere hacer limpieza eso es lo que quiere hacer rudy dice un tipo que escribió un libro un hombre de honor un hombre de honor qué persona fue bonano bien escribe libro y les da la pauta a ellos para saber que era el asunto rico y lo explica entonces tenían al mejor agente de la fbi un tipo llamado linley o lynn con quien podía ir y crear los informantes y averigua con el green reaper scarpa creo no 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 pero eso es realmente cierto no creo o es más bien no creo nada de eso juliani dice que la razón de que él estaba tenía un puesto en washington dc en el departamento de justicia su historia era que yo bonano escribió el libro y al ser italiano americano juliani se sintió ofendido por el libro porque dibujaba a la mafia como una familia como algo muy legal y estupendo y se sintió tan ofendido juliani que tenía que hacer limpieza por eso fue nueva york y fue fiscal federal allí y así puedo atacar a la mafia y hacer limpieza tampoco sé si creer eso pienso que era un tipo oportunista y ser fiscal federal en manhattan es un puesto muy prestigioso y decidió perseguir a nuestra gente construir su carrera en este punto del tiempo hizo un gran trabajo seamos sinceros tiene esa reputación hasta la fecha así él era muy capaz en lo que hizo leyes contra la mafia el estatuto rico estaban en los libros por más de 10 años cuando rudy llegó pero nadie las usó nunca él aprendió y las usó contra nosotros estaban pensadas para usarlas contra nosotros es una ley extremadamente difícil de gestionar yo tuve tres imputaciones de rico para mí creo que es una ley inconstitucional pero es una ley y está en los libros y vives con eso pero él estaba decidido a ser alguien a costa de nuestra gente y lo hizo tuviste algún choque personal con él hubo uno si en el tribunal el día que yo él me acusó en un caso rico importante el día de mi comparecencia él estaba fijando mi fianza se acercó a mí y dijo francis y si te condeno en este caso te impondré el doble que a tu padre una condena de 100 años se dijo eso sí claramente y le dije rudy ya vencía a tus hombres tres veces vamos por la cuarta le dije eso era un poco arrogante entonces pero el juicio duró varios meses y como el principal acusado fui absuelto en ese caso algunos en mis bandas son condenados me pedían 30 años y probablemente me impondrían al menos 50 si perdí el caso decir que gané el caso fue una bendición es quedarme corto seguiría aún en prisión vaya qué piensas sobre rudy ahora qué pensaste cuando vista rudy hoy en la televisión cuando ves la televisión y lo ves a él en las noticias de son news que te parece cuando bueno como está bien no es nada personal en realidad lo vi una vez él realmente dijo cosas buenas sobre mí después porque cuando dejé la mafia la mayoría de gente del gobierno decía es un fraude en realidad no se va está estafando al gobierno como hizo con la gasolina todos decían eso rudy dijo sabes que es un tipo inteligente sabe que su vida corre peligro y creo que puede ser verdad que lo deja dijo eso al principio vaya y eso fue eso fue los 90 o si a principios de los 90 creo él dijo eso qué interesante que digas eso pero mira es un tipo muy capaz sin ninguna duda yo pensaba que era un alcalde de nueva york estupendo se hizo muchas cosas por esa ciudad sin duda bueno no puedo dudar de sus habilidades pues era bueno en lo que hacía él dice que una gran parte fue algo sobre su papá que dijo no pueden acosarnos en nueva york y eso lo inspiró y digo vaya qué bueno recordar que tu papá te inculcó eso tanto que te impulsó a querer ir contra las cinco familias eso debe carcomerte de tal modo que quieres hacer algo sabes es una buena narrativa pero si quieres hacerte un nombre nueva york lo harás de dos maneras bastras wall street o bastras la mafia así es él escogió ambas seamos sinceros atrapó a bosque y a cómo se llama el otro grande hay olvide milken atrapó a milken y a nosotros nos atrapó a todos así que te diré algo le debo mucho y él ni siquiera lo sabe en mi juicio rizo mi socio de negocios era un informante estaban creando el caso contra mí de la gasolina y rizo era su testigo estrella cuando juliani supo que tenía ese importante testigo contra mí y me estaban juzgando quiso que ese testigo testificará contra mí el problema fue que rizo realmente no sabía nada sobre el caso después me enteré que hubo una gran disputa entre el distrito eastern y juliani para que rizo testificará porque el distrito eastern no quería entregarlo era su chico así es el gobierno y juliani lo exprimió y gana pusimos a rizo en el estrado ok y lo crucificamos lo destruimos en el estrado y podrían absolverme y qué sucede el gobierno se asusta porque vencía su testigo principal contra mí en ese caso el jurado no lo creyó eso me dio la ventaja para negociar el trato que conseguí porque tenía miedo de que lo vencieran de nuevo ya había ganado cuatro casos sé que llaman a john el teflón pero que gane cuatro casos y el caso juliani fue una gran pérdida para ellos ese fue el único caso que terminó en absolución condenó a todo el mundo fuimos los únicos con absolución y eso me dio la ventaja para hacer el trato en el distrito eastern y solo me impusieron 10 años entonces fue bueno recibir sólo 10 años condenaron a los demás a 50 y más te cayeron 10 y es asombroso comparado con otras historias que escuchamos te diré algo creo que si rizo no testificaba en el caso juliani y le gano si no habría hecho el trato conmigo me habría juzgado pensaban que me tenían me encerrarían para siempre pero se asustaron cuánto habrías cumplido 30 35 50 fácil mínimo 50 en serio sí padre condenaban a 100 a 150 años vaya yo era el más joven que tenía podían condenarme a 300 años es increíble me habrían crucificado cuando tienes tiempo para pensar y analizar la vida miras atrás y piensas vaya todo eso negativo se volvió positivo para mí me dio un respiro que entonces no entendía es una gran parte de mi fe cuando hablo con gente digo la desgracia que están atravesando ahora podría ser la bendición más adelante sucedió en mi vida en más de una situación la traición de mi padre después rompió ese lazo que me sacó de la mafia pues todos mis conocidos están muertos o en prisión para el resto de sus vidas todos cómo se solucionará eso yo tenía una gran diana en mi espalda no iban a dejarme ir por ningún modo esa es una historia increíble de por sí es increíble entonces a rudy giuliani sabes que sería divertido a tener una negociación contigo y rudy y oír las conversaciones ahora años de me encantaría a me encantaría eso me encantaría verlo le diría a rudy yo soy el único que te venció comenzaría con eso iría directo al grano algunos personajes un par de personajes que tengo curiosidad por saber si trataste con ellos hiciste algún negocio con roy cohen sí como como era su personalidad pues oímos de roy cohen la influencia con trump pues trabajaba con las cinco familias y todos confiaban en él porque no filtraba información a nadie siempre oímos la historia de que tuvo el tribunal hace muchos años atrás quién era roy cohen era respetado te contaré mi principal incidente con roy cohen soy acusado en el caso giuliani hoy me contacta voy a su oficina voy a verlo y dice hoy sobre el caso no logré que anularan tu acusación patrick nadie logra que anula en una acusación federal no cuando eres un objetivo como yo bien cuánto quieres 250 de los grandes y haré que se desestime te diré algo sabes calculo que tengo que ir a juicio esto y aquello pierdo voy a ir dije pondré un millón de dólares en depósito cuando la acusación se anule toma el millón yo sabía que no iba a suceder bueno sabes que no funciona así así trabajo yo te daré cuatro tres veces esa cantidad cuatro veces ese dinero tómalo anula la acusación y lo tienes ahí terminó todo intentaba ganarme si entonces inventaban otro asunto así es nunca confiábamos en nuestros abogados nunca aborrecíamos incluso a los que amábamos gory aparentemente tenía un abogado estupendo pero es cutler sabes que si bruce cutler conocía bien a bruce la gente tampoco confiaba en él hasta cierto punto si es dinero es mi tarifa por hora y todo eso nunca jamás admitías ante tu abogado que eras culpable por mucho que confiaras en él confiaban en roy no en serio en serio era te diré algo de la mafia y no quiero ser ofensivo vaya cualquiera que no era un mafioso podría haber sido el presidente de los eeuu o el papa si no eres un mafioso eres un cabrón y roy cohen si podías usarlo lo usabas pero confiabas en él claro que no burce cutler los demás pero no confiábamos al 100% tiene sentido el modelo de lidiar con ellos tiene sentido fue yo y galo realmente el tipo que que mató a ya sabes a yo yo y galo es quien lo hizo se verificó no fue él personalmente sí claro él tuvo pero él estuvo detrás sí fue verificado sabían que fue así por ciento era nicky black un hombre tan temido como como lo pintan no ok no me llevaba bien con nicky te contaré una historia fui a su él tenía un bar era un tipo brutal tengo que decir alguien le debía dinero y fui detrás y nicky dijo mike acércate le estaban rompiendo las manos al tipo porque le debía dinero le dije nicky vamos hombre cómo va a pagar este tipo si le rompes las manos acaso podrá trabajar pero no no era hay que hay que entender algo también sabes john gory era temido por todos yo no hablaba mucho pero todos éramos capaces de hacer lo que había que hacer sólo teníamos miedo si hacíamos algo mal y sabíamos que debíamos tener miedo pero porque saques pecho no eres más capaz que yo es decir si recibo la orden de matarte te mataré no me importa quién seas si no mi vida está en peligro y no temíamos a la gente de ese modo pero hay personas a las que no querías contrariar como junior mi jefe era un tipo engañoso no quiero llevarle la contraria porque no sé qué sucederá era tan malo si muy lo que lees sobre él es lo llamaban la serpiente era un tipo engañoso y traidor pero me caía bien no me malentiendas pero sabía que que no debía llevarle la contraria sabes todos teníamos ese tipo de miedo no no juegues porque puedes entrar en el cuarto y no salir que así especial a capone en en la comunidad había algo significativo que pues te colocan a ti ya capón en la misma liga de quienes más dinero ganaban bueno lo que siempre decían y lo creo que con la gasolina vieron más dinero del que habían visto desde los días de la prohibición sin hacer ajustes por la inflación claro pero pues ganaba mucho tuvo suerte y créeme que yo también descubrí el impuesto de la gasolina y en este tiempo fue la prohibición él descubrió el negocio y fue capaz de aprovecharlo hablando de deportes crees que toda la historia de pit rose y todas esas cosas que se oían entonces crees que sucede lo mismo hoy en cuanto a en cuanto a oye asegúrate de no ganar por 11 hoy asegúrate de pues no lanzar así el juego hace esto y que sucede mucho a nivel de secundaria y universitario crees que aún sucede al más alto nivel en los profesionales no creo porque con los salarios que ganan ahora sabes de lo que hablo pueden permitirse perder ellos pagan sus deudas sus hipotecas en mis tiempos era otra historia tenían corredores de apuestas trabajando para mí y muchos deportistas apostaban con nosotros no oye mike fulano me pidió 25 de los grandes debo rechazarlo porque rechazarlo lo único que haces es una punta en papel toma el control que te pide hasta 250 de los grandes después me lo traes a mí mientras más grandes las pérdidas más control tienes ahora pueden pagar 250 de los grandes sin problemas cuál es el negocio ninguno mira michael jordan es un apostador legendario y degenerado y no lo digo yo personalmente lo dicen los apostadores claro si el tipo puede perder un millón de dólares por semana y puede enfrentarlo hay una cierta controversia detrás de él y todo lo que le sucedió a su papá recuerdas ese asunto y stern le dijo que se apartara pero no conozco bien la historia yo sí lo creo pues trabajaba con la nba en ese momento y le dijeron que se apartara y tú si lo crees lo creo al cien por ciento estuvo jugando béisbol por un año solo para que las cosas se calmaran y entonces regresó bueno sí y eso se hablaba internamente entonces leí ambas partes y creo que es convincente no tengo la información para decir eso pero hay algunas fuentes muy creíbles que dicen que eso sucedió otras cosas antes de terminar tienes un nuevo proyecto próximamente recibió un email una semana atrás sabías que michael estará en una película con tom hanks y con katarina radivojevic de croacia o que la película será en croacia un presupuesto de 50 millones de dólares todo esto de repente una película ya tuve un papel en una película reciente let there be light que se haga la luz con kevin sorbo para cortar la historia el guionista es un buen amigo mío y me arrastró me dijo mike te quiero en el papel yo no tenía intención de hacerlo pero al final lo hice era un ex mafioso que se hizo pastor gran cambio gran cambio para mí básicamente es hacer de mí mismo pero me relaciono con un tipo llamado tom creole y tomba va atrás el dinero negro eso significa dinero que se usa para financiar a grupos terroristas y que se usan para perseguir a cristianos mártires para martirizar a cristianos y él y yo trabajamos juntos y él creó un juego llamado a vaya lo olvidé eva algo pues una película basada en el juego creo que hablaron con tom hanks y él participará así que sobre esta película es un proyecto y quién sabe si alguna vez se producirá pero si quieren que yo haga el papel debido a la causa participaré no soy actor y no es mi intención serlo pero si llega un proyecto adecuado y te encaja hazlo sé que tuviste alguna experiencia en el cine en el pasado había alguien que trabajó contigo que financiaste una película un cuarto de millón de dólares y después otro medio millón así que hay algunas historias en qué estás trabajando actualmente en qué proyectos trabajas ahora un par de cosas muy emocionantes mi proyecto principal ahora es un show teatral en las vegas es la historia de la mafia en las vegas con música y baile un musical contamos toda la historia de la mafia desde los años 50 cuando participaron y crearon las vegas recorriendo los 80 cuando en cierto modo los expulsaron yo lo narraré desde el escenario y habrá un poco de mi historia intercalada en todo eso tal como lo hemos diseñado es un proyecto muy lindo y me emociona mucho será en el plaza tenemos un acuerdo de colaboración con el museo de la mafia un gran museo en el centro de las vegas y ahora tiene una relación con ellos ahí se presentará en mayo del próximo año tengo eso y tengo dos proyectos de televisión uno es una serie con un guión titulado american royalty la historia de la mafia nueva york desde los 50 hasta mitad de los 70 y contaremos la historia de las cinco familias me emociona mucho este proyecto pues es una gran compañía juntaron un gran productor y guionista con una tremenda reputación creo que será el próximo año y estoy haciendo un programa sin guión de crímenes reales titulado y mafia democracia democracia básicamente el tema del programa es que vamos a destacar casos donde el gobierno fue cómplice para incriminar a alguien sabes de lo que hablo y haremos que el gobierno rinda cuentas a casos como esos el primer caso que vamos a presentar en la primera temporada es el caso de mi padre claro contaremos esa historia completa increíble seis episodios y él lo sabe si lo sabe y le dije papá por 50 años te quejaste de que fuiste incriminado yo te creo mucha gente te cree pero nunca quieres hablar de eso en cámara voy a hacer el programa pero tienes que salir en cámara lo único que debes decir es me incriminaron y tienes que cooperar sabes que me dijo voy a consultar con mi abogado papá no tienes abogado yo te di un abogado y él dirá si debes comprometerte conmigo hacerlo él se comprometió que vuelvo si él nunca mi papá nunca dijo una palabra a la prensa nunca lo entrevistaron será la primera vez el mafioso más anciano de américa finalmente estará en la cámara y dirá algunas cosas no tienes que admitir quién eres qué hiciste voy a conseguir que lo haga pero si ha accedido y creo que es importante repito quiero que la gente entienda que no soy antigobierno no soy antipolicía tengo muchos amigos en las fuerzas de la ley tengo hermanos en cristo en la policía le digo a la gente que tengo cinco hijas espero que la policía las proteja claro si soy amigo de la policía lo que no me gusta es cuando son corruptos cuando incriminan a gente y destruyen vidas tienen suficientes armas y herramientas para jugar según las reglas y atrapar a la gente de modo correcto la mayoría de personas en la policía sienten lo mismo así que yo no estoy contra ellos pero para mí es una serie emocionante es parecido a john walsh en los más buscados de américa él tenía un interés personal y yo voy a presentar la serie parece que quieren que lo haga y espero que sea un éxito y tenga el impacto adecuado seré sincero patrick no creo que hubo jamás un momento en toda mi vida cuando un programa como éste sería más relevante que ahora con el gobierno no es estupendo sé que no lo es no no hablaste de eso al final de tu libro si hay algo que diría cuando compres el libro te haré una oferta que no puedes rechazar el último capítulo entre en tus creencias sobre el gobierno y política y todo eso y creo que es muy fascinante quizá podemos hablar de eso en otro momento pero oigan si no han leído el libro compren el libro pondremos un enlace abajo michael muchas gracias por todo patrick agradezco tu tiempo gracias a ti gracias